Hola amigos de Periódico Central, buenas noches, estamos pues prácticamente ya comenzando la transmisión más pues de esta contingencia de COVID-19 en Puebla, con más información de lo que se ha dado en las ruedas de prensa del gobierno federal y del gobierno del estado, pues prácticamente ya hay pues nuevos números, desafortunadamente los números no están siendo pues favorables porque están creciendo los casos y pues seguimos con esta recomendación de quedarnos en casa y sobre todo hoy por ejemplo Hugo López-Gatell, el subsecretario de salud del gobierno de la república estaba sobre todo recordando que estamos pues a punto de esta temporada vacacional lo que usualmente sería la temporada vacacional de Semana Santa y por favor recuerda y ruega a los mexicanos que no estamos de vacaciones, que no es un año cualquiera, que estamos en una enfrentando la pandemia del siglo, del nuevo siglo y que no podemos salir y no se tratan de vacaciones entonces prácticamente este es el mensaje que están dando las autoridades federales, yo les pido por favor que compartan, estamos transmitiendo en vivo, completamente en vivo desde el facebook de Periódico Central y pues la invitación a que se queden con ustedes, bueno con nosotros se queden todos ustedes para los últimos últimos datos, los últimos reportes con relación a qué es lo que está ocurriendo en Puebla y el mundo con relación al coronavirus y cómo ha pues trascendido y qué es lo que está pasando, vamos directamente empezando cómo se dan estas cifras, cómo se están elevando ya las cifras, estamos prácticamente en lo que muchos, si ustedes han tenido información, si les han llegado datos, audios, información de otros temas médicos por ejemplo, se ha dado a conocer por ahí que hay un momento en el que probablemente se dé una alza en la curva, en el pico de los contagios en Puebla y pues prácticamente hemos estado viendo cómo ya tenemos nuevos casos, ya hay nuevos casos en este tema y pues prácticamente hoy el gobierno de Puebla en la mañana, todas las mañanas alrededor de las nueve y media, diez de la mañana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta da a conocer junto con el secretario de salud pues los últimos avances, la última información y hoy en la mañana nos estaban refiriendo que ya hay por lo menos catorce personas que fallecieron en Puebla capital, entonces prácticamente este es el último último avance de todo todo este esta pues esta contingencia en la capital de Puebla, prácticamente iniciamos la semana con dos casos y hoy pues se están subiendo, se está sumando alrededor de catorce ya casos, catorce defunciones en la capital de Puebla y pues prácticamente el asunto es alarmante, sí, pero es más bien un tema de ponernos las pilas, seguir tomando en cuenta todas las recomendaciones, las recomendaciones de no salir de casa y de salir solamente a lo necesario, este esta pues esta cruzada de quedarnos en casa, este hashtag de quédate en casa se está reforzando sobre todo porque como les decíamos bien el jueves y el viernes santo esta temporada en la que en la que usualmente estaríamos pensando en vacaciones, en playa, en otro en otro lugar, en salir de nuestras de nuestras casas y pues desafortunadamente nos vamos a tener que quedar acá, pero bueno les decíamos el conteo estatal por lo menos está planteando que ya tenemos 179 casos confirmados, de esos casos confirmados existen catorce defunciones y de estas defunciones pues prácticamente hemos tenido alrededor también de 262 sospechosos que se están pues revisando en el en este en este estado, en el estado de Puebla, también tenemos una buena noticia, tenemos alrededor de 485 casos negativos de todas las pues de todo lo que se ha dado a conocer todavía todavía este hemos hemos tenido una alta alta cifra de negativos de casos negativos y pues prácticamente hay en estos en estos momentos solamente 179 casos positivos, no imagínense que ya se realizaron tantas pruebas y tenemos pues un número alto de negativos alrededor de 485, entonces pues podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero pues esta es la información que hasta el momento se ha dado a conocer con relación a todo esto, no? Entonces en Puebla por lo menos de estos de estos de todos estos casos hay varias localidades que están siendo varios municipios que están siendo mucho más pues donde se está concentrando sobre todo el tema del coronavirus y el primer el primer lugar es la capital de Puebla, obviamente por la concentración poblacional, por el lugar, el número, este pues tenemos alrededor de 103 casos de todos los casos que se han contabilizado, la mayoría se quedan en capital, les decíamos ciento 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 tres casos por lo menos y los demás se van repartiendo en los municipios en distintos municipios del estado el segundo el segundo municipio con más casos es San Andrés Cholula con 18 casos registrados después sigue Izúcar con siete casos, tenemos también Tulcingo del Valle con seis casos en tercer lugar Atlixco con cinco, después tenemos Chachicomula de Sesma con cuatro, perdón, San Pedro Cholula con cuatro Chachicomula de Sesma con dos, Chetla, Huaquechula también tienen dos y Tlapanala prácticamente esos dos, esos municipios tienen dos casos cada uno y después nos vamos con los casos que solamente se ha registrado uno y son Huejotzingo, Chautzingo, Amozoc, Tepejuma, Tehuacán, Ocoyucan, Cuautlancingo, Sautla y también tenemos casos que se dieron en Puebla pero se registraron en otras entidades como en Ciudad de México, en Guerrero y otro caso más en Alemania, dicen, bueno recuerden que también estamos aquí para responderle sus preguntas en medida de que tengamos nosotros la información y contemos con información si es que también las autoridades del estado lo han dado a conocer, nos decía Sol Cero, gracias Sol Cero por conectarte y por compartir esta transmisión, dice que de cierto es esto que se va a extender hasta junio, esto no es oficial, acuérdense que la última declaración que provoca que tengamos pues más miedo del tema de las cuarentenas o que se extienda la cuarentena fue de Hugo López-Gatell, el subsecretario de salud, quien pues dio a conocer que era muy probable que a finales de abril y principios de mayo se dieran los picos que hemos estado, los famosos picos que hemos estado esperando con relación a mayor número de casos. Entonces, ¿qué tan cierto o qué tan falso es el tema de que puede extenderse la cuarentena? Bueno, ya habrá declarado el gobierno federal que todo abril se iba a hacer este esfuerzo de quedarnos todos en casa. Después de la declaración de Hugo López-Gatell, obviamente, pues nos deja más incertidumbre sobre cuándo vamos a poder salir libremente de nuestras casas, pero recordemos el caso de España, por ejemplo, España ya había pasado pues prácticamente su mes de cuarentena y el presidente de España pide, por favor, unas dos semanas más y paciencia sobre todo para los ciudadanos españoles diciéndoles que sólo se queda, se quedan en su casa otra quincena. Entonces, pensemos en el peor de los escenarios, muchos estaban planteando cuánto o cuánto tiempo más podría extenderse la cuarentena, pero pues imagínense en el caso, por ejemplo, de China, que hasta ahora, o sea, prácticamente cuatro meses después de todo lo que se ocurrió, de que se generó y volvió esta pandemia global, pues prácticamente hasta ayer se estaba confirmando que ya no se habían presentado casos de muertes y que ya no había casos de contagios. O sea, prácticamente China explota o estalla el caso, bueno, sus contagios en diciembre, ¿no? Prácticamente, entonces tuvimos diciembre, enero, febrero, marzo y abril, prácticamente cuatro meses. Entonces, échenle, échenle pluma. Nosotros apenas estamos tomando, nosotros tendremos prácticamente cuatro semanas. Esta es, digamos, la cuarta semana en la que muchas personas ya decidieron autoaislarse. Es la tercera semana después de que el gobierno federal ya da ciertas indicaciones. Entonces, vamos a ser pacientes. Esperemos la información. ¿Cuánto se puede extender? Se puede extender todavía un ratito más. Mayo, junio es muy probable. Solicito porque nos preguntaba por ahí cuándo. Y pues aún no tenemos una fecha, bueno, certera para saber si él, pues si todo esto va a durar todavía unos meses más. Pero por lo menos mayo, vayan pensando que mayo también puede ser un mes muy parecido a este mes de abril. Entonces, no hagan, no hagan citas. Hay mucha gente que está pensando, obviamente, en sus negocios. Yo tengo conocimiento de algunas, algunos, algunos amigos que se dedican a temas migratorios y que apoyan sobre todo a migrantes poblanos y de todo el país a trasladarse a ver a sus familiares en los Estados Unidos. Y a ellos, por lo menos la primera semana de mayo, ya se las bloqueó el gobierno norteamericano. Todavía no van a poder realizar viajes. Entonces, imagínense, también hay un parámetro. Los bancos nos han estado fijando cuatro meses de esta revisión de los intereses, ¿no? Y que muchos de estos bancos, puedes tú llamar y pedir que te apoyen para que no guardes, bueno, no tengas mayores intereses. Están dando una cuenta de cuatro meses. Entonces, vayan preparándose para el peor de los escenarios que pudiera ser cuatro meses, tres meses más a partir de abril, ¿no? El detalle es que el comercio y el ingreso y el gobierno no ha dado apoyos. Pues, hasta el momento, es bastante complicado que el gobierno, tanto estatal como federal, entreguen apoyos de este tipo. Lo que hemos tenido y lo que se ha confirmado han sido algunas despensas que van a alcanzar para un mes, que están siendo entregadas por el gobierno del estado a partir de estos días que ya han comenzado en algunas colonias. Queda cierto es que hoy falleció un joven por COVID. Hola, Carmen, ya está conectada Carmen González. Dice Osva Rosas, queda cierto es que hoy falleció un joven por COVID. Bueno, es que este tipo de casos, así, si decimos un joven, pues no tenemos realmente uno. Los casos que nos presenta el gobierno del estado usualmente no vienen con datos personales de quiénes son los portadores, la persona infectada, porque hay un tema de sigilo por los datos personales. Entonces, prácticamente, eso es, pues, es muy delicado el dar a conocer algunas identidades. Hoy, por ejemplo, nos dimos a la tarea de investigar un caso porque hablaban de un ex policía estatal que había sido escolta de Mario Marín y que, al parecer, había fallecido en el hospital del ISTEP, del ISTEP, perdón, y que, al parecer, pues, sí había sido por COVID-19. Hasta el momento no ha sido confirmado como dentro de los casos del gobierno del estado, por lo menos. Entonces, no sabemos realmente cuántos casos nuevos habrá para mañana. Recordamos también que el gobierno federal tiene su propio número de casos y vamos un poco dispar porque el gobierno federal apenas va recibiendo los casos que reportan acá. Hoy se le preguntaba específicamente al gobernador Luis Miguel Barbosa qué era lo que pasaba, por qué Puebla reportaba cierto número y, de repente, la federación, en la rueda de prensa en la tarde, había menos casos. Y lo que plantean es que realmente hay un asunto con la plataforma que registra toda esta información y que, a veces, se trata de un tema de actualización. Entonces, vamos a ver, les decía, los casos a nivel federal, pues, prácticamente tenemos 141 muertes. Son 141 defunciones a nivel nacional en todo el país. Y, pues, prácticamente, de los casos que tenemos a nivel país, pues, tenemos 2,785 casos confirmados. Ya rebasamos esta brecha de los 2,000 casos y llegamos prácticamente ya casi a los 3,000 infectados en todo el país. Ojo, un dato bueno que usualmente no se da a conocer es que de los casos que se han estado revisando son 15,099, 15,100 casos más o menos los que han resultado negativos. Y, ojo, el detalle también es que la gente, pues, se está recuperando y se está, pues, se está anteponiendo a esta pandemia. Tenemos alrededor de un 45% de los casos a nivel nacional que sí se están recuperando y que ya se recuperaron. Entonces, prácticamente, tenemos un poco de esperanza. Y, sobre todo, recuerden que la mayoría de los, pues, sobre todo, la mayoría de los casos en los que se está presentando muertes por COVID son casos de hipertensión. Se están haciendo casos también, bueno, se está reportando también casos con inmunodeficiencia, con VIH, pues, y también ha fallecido gente que tenía hipertensión o este tipo de malestares como diabetes, ¿no? Entonces, todos los casos de enfermedades crónicas, pues, son también casos en los que se debe de tener mucho cuidado con los pacientes porque son los primeros que usualmente tienen este malestar. Dice Tello Mariel, no están haciendo pruebas y las están mandando hasta sus casas hasta que sea grave. En algunos casos sí se ha reportado que ya llega muy tarde la prueba. No hay pruebas rápidas. Recordemos que esto también ya fue rechazado desde el gobierno federal porque a la Secretaría de Salud no les está pareciendo como tal útil este tema de la prueba rápida. Dice Margarita Montezuma, saludos. Hola, buenas noches. ¿Se va a disparar o se va a la baja? Bueno, César, como decíamos, hay un problema. Las cifras tienen una tendencia a la alza. Se va a disparar todavía un rato más. Tenemos una o dos semanas, que es lo que decían probablemente Hugo López-Gatell explicaba el secretario de la última semana de este mes de abril o la primera de junio, perdón, la primera de mayo. Hola, ¿cómo están? Estamos regresando pues prácticamente a la transmisión. Hubo algún hubo por ahí una falla técnica. Ya regresamos a la transmisión en vivo pues sobre estos casos. Disculpen las interrupciones. Ya saben, hay amigos que no saben que estás trabajando y de repente te vuelven a... Te están llamando cuando justo estás en transmisión, ¿verdad? Decía por acá, por alguien ahí preguntaba que si estábamos ocultando los casos. No, aguas. También hay que ser muy, muy, muy responsables en el manejo de la información. Hay muchas aseveraciones que nosotros como periodistas pues podríamos decir porque así nos... La verdad es que nuestro principal trabajo es desconfiar de las cosas y preguntar y sobre todo cuestionar qué es lo que está pasando. Pero en este momento sobre todo hay que ser súper sensibles con la información que se da y hasta que no tengamos prácticamente pues más y más datos para confirmar o corroborar algún caso no los llevamos a cabo. ¿Por qué? Nosotros nos llevamos la cifra oficial del gobierno del estado porque prácticamente es la que está corroborada desde gobierno federal, desde los parámetros que ellos tienen y pues nosotros como medios de comunicación nos toca dar a conocer lo que ellos están llevando a cabo en el trabajo. Nosotros no tenemos la manera de confirmar cuántos casos hay en cada uno de los hospitales del estado porque sería mentirles también a ustedes y sería bastante pues irresponsable dar a conocer números propios, tasas propias, porcentajes propios de cómo pudieran avanzar una u otra la enfermedad en alguno u otro escenario porque finalmente no somos especialistas. Nosotros les hacemos llegar la información que ha dado a conocer la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud Federal, tanto el gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador como el gobierno de Puebla con Luis Miguel Barbosa. Entonces aquí nos tenían una pregunta. Maduro Rodríguez, ¿cuántos grados de la temperatura para sospechas de coronavirus? Atrás de Liverpool, la tienda Mónica Divo, una señora que dijo que su hijo tenía 38,5 de temperatura. La temperatura es a partir de 39, la temperatura no es más de 39 y les decíamos no puede ser 38,5 porque ni siquiera es fiebre cuando tienes 38,5 aguas. Entonces el tema es que les decíamos retomando un poco los datos de la transmisión de esta noche pues les decíamos que el gobierno federal pues prácticamente ya tiene confirmados 141 defunciones, 2,785 casos de coronavirus confirmados, 7,526 sospechosos y 15,099 negativos. Finalmente estos son pues bastante un aliciente porque son demasiados los casos negativos que han dado negativos y les decíamos los recuperados en proporción son alrededor de 45% de todos los casos reportados. 45% son los que están siendo reportados como que pues han salido de esta enfermedad y se han recuperado. Entonces muchas, muchas gracias. Dice entonces salió, solo mejor veo el informe de la Secretaría de Salud. Pues puedes verlo Alberto o nosotros nos quedamos comentando todavía otros temas más aquí porque en Puebla pues están pasando muchas cosas. Siguen temas de inseguridad, siguen robos, siguen varios casos. Sigue, por ejemplo, hoy en Periódico Central platicábamos qué es lo que está pasando en la zona de la Sierra Negra y varios de los alcaldes de esta zona que ya colina con Veracruz y que está pues más allá ya en la Mixteca de Puebla qué es lo que está pasando porque hubo un caso reciente, recordaremos que el 30 de marzo pasado hubo un ataque contra policías municipales en los cuales murieron por lo menos dos policías y murió un sicario más y estas investigaciones han dado que al parecer después de todo este problema este enfrentamiento pues realmente fue provocado porque Nacho Salvador, Ignacio Salvador, el presidente de Ajalpan estaba involucrado o tenía algún tipo de relación con la delincuencia organizada y eso habría desatado el enfrentamiento con este grupo delictivo y los policías municipales. Hoy en Periódico Central pueden encontrar en Página Negra específicamente en la sección de Seguridad Pública y Justicia todos los temas de alrededor de esta balacera en la que pues fallece un sicario y por lo menos dos policías municipales y que pues realmente detrás de eso había un rescate de un hombre, un personaje de la delincuencia organizada que también estaba pues alineado con el expresidente municipal de El Oso Chitlán, Leóncio González Mendoza quien pues ya ha sido presidente municipal en dos ocasiones y que fue encubierto por muchos temas de pues con el gobernador, ex gobernador Rafael Moreno Valle porque era su operador electoral en esa zona. Entonces pueden revisar toda esa información en Periódico Central y en Página Negra porque seguimos informando además de los temas que estamos llevando todos los días. Sí, sabemos que el principal problema que enfrenta México, Puebla y pues prácticamente el mundo es esta pandemia pero no dejamos de publicar información que a ustedes les interesa. ¿Qué sabes de cateo que hicieron ayer en la 8 Poniente? Ah, bueno, no fue en la 8 Poniente, fue en la 3 Norte en la cadena a un costado pues de este lugar de la maldita vecindad recordemos que esta casona de la maldita vecindad pues había sido ubicada como un epicentro el epicentro del narcomenudeo en el centro histórico de Puebla la maldita vecindad pues nosotros ya incluso alguna vez publicamos como una joven nos relató el secuestro del que fue víctima y la fueron a meter a esta vecindad que fue cateada recientemente y que para sorpresa de muchos el gobierno del estado está planteando que se vuelva un centro cultural rescataron este inmueble que es usualmente o era utilizado como narcotiendita donde incluso encontraron libretas que había pues registros de hasta 30 mil pesos en ventas de drogas en un día pues un montón de casos de narcomenudeo que ya habían sido registrados en esta zona y que finalmente pues ya está cerrada esta maldita vecindad como le llamaban y al parecer pues va a ser recuperado el inmueble para ser convertido en un centro cultural según lo que dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa eso es lo que pasó solecito unos días después de esto se volvió a hacer un cateo que fue ayer específicamente porque estaba el reporte de que se habían se habían quitado los sellos lo que ocurrió fue que el gobierno del estado y la fiscalía general del estado entraron nuevamente a la maldita vecindad porque habían quitado los sellos algunos según nos informaron algunos de los ambulantes que están en la zona y que tienen que ver con la sobre todo con la organización 11 de marzo del centro histórico una organización de ambulantaje entraron, ingresaron porque algunos de sus carros elementos desde sus ventas, etcétera estaban guardados dentro de esta casa y pues se les hizo muy fácil entrar por otras puertas y por otros porque hay algunos pasadizos de otras vecindades que conectan con este lugar y cerrar y salir rompiendo algunos de los sellos que pues son institucionales de la fiscalía general del estado pero les decíamos hasta el momento ese lugar sigue clausurado por lo que entiendo el gobierno del estado lo que va seguramente a hacer es buscar que se expropie esa propiedad que se adjudique el gobierno del estado se compre y se pues reivindique ese lugar para ser un centro cultural dice Malú Rodríguez ¿por qué no se toman las medidas para que tomó el gobierno de Perú? pues allí está el toque de queda y bueno el presidente dijo que iban a regresar lo que tenían en su ahorro para el retiro y con eso sobrellevar la situación por otro lado están muy bien organizados y llevan guaníes y cubrebocas ah guantes y cubrebocas cosa que aquí no pasa amo México pero es incierto lo que se vendrá según en 7 días queda erradicado erradicado el virus pero otro se dice que nosotros vamos a adquirir inmunidad en el virus tantas cosas que se dicen bueno Malú recuerda que pues digo por el tema del coronavirus muchos plantearon incluso que en China se tenía ya los primeros indicios desde agosto-septiembre que algunos vecinos de Wuhan esta población donde pues se comían muchas comidas exóticas pues ya habían generado algún tipo de anticuerpos pero de repente el virus se desató porque no fue suficiente y empezaron uno tras otro de los casos de gripas distintas a las vaya que no eran ni una influenza lo que muchos han llamado que terminaban como esta 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 problemática muy similar a los problemas pulmonares ¿no? entonces a raíz de eso fue que en diciembre revienta toda esta esta pues catástrofe mundial que después salió a todo a todo el orbe y pues prácticamente en México no se han tomado estas decisiones porque desde el gobierno federal no se ha ordenado ni como dices ni un toque de queda ni un estado de excepción para que la policía la guardia nacional el ejército salga a las calles y regrese a la gente al parecer si hay un temor desde el gobierno de la república a que se caiga y que pierda cierto grado económico cierta haya cierta recesión después de todo esto y pues por eso no han tomado quizá estas medidas lo que se ha dicho pues han dicho prácticamente todas nuestras autoridades el canciller de relaciones exteriores Marcelo Ebrard por ejemplo desde un principio dejó en claro que las medidas que se estaban tomando desde el nivel federal eran nunca pensadas a un toque de queda entonces prácticamente se está llamando a pues a la conciencia de los propios mexicanos para que ellos mismos salgan a la calle o no salgan a la calle y tomen la decisión porque muchos pues todavía tienen que ir a trabajar y otros tantos que tengan que salir pues salgan con sus cubrebocas con sus guantes que tomen las propias medidas eso Malú pues está en nosotros recordemos que seguimos con las indicaciones de el lavado intensivo de manos el utilizar gel antibacterial que una cosa no va sin la otra aparte ese es el tema no nada más nos podemos ir echando gel antibacterial todo el día sino que primero tenemos que lavarlos las manos muchas tiendas si están tomando las recomendaciones ya se cerraron la mayoría de los centros comerciales ya se cerraron muchos de los de los lugares que no son esenciales pero también está pesando la mano de la pues iniciativa privada como ha ocurrido con la fundación azteca banco azteca y estas empresas de ricardo salinos pliego quienes electra por ejemplo no han cerrado todavía y por lo tanto han ordenado y han y mantienen obligado a sus trabajadores a seguir yendo a sus espacios de trabajo a pesar pues de las medidas de excepción y también tenemos otro tema los bancos por ejemplo no han parado porque también la gente sigue acudiendo y sigue habiendo movimiento económico entonces bancos otros centros de abasto mercados supermercados en específico y la mayoría de los pues que se pueden considerar esenciales que generan ciertos productos esenciales no pueden cerrar entonces hay que también revisar nosotros que podemos hacer desde nuestra casa si tú consideras que la mejor opción es quedarte en tu casa y puedes quedarte en tu casa porque hay muchos trabajadores que no les dan ese derecho pues hazlo entonces trata de cuidar a los tuyos trata de que tus hijos estén no salgan entonces hasta ahí todos todos podemos hacerlo desde nosotros empezando en nuestra casa pero bueno les decíamos otro de los temas que también hoy fue bastante polémico fue qué tanto están haciendo para reconvertir los hospitales en el estado prácticamente varios de los hospitales regionales están siendo reconvertidos para que puedan ser utilizados en específico para atender a víctimas pues de o bueno a los las personas que resulten infectados por coronavirus el hecho es que así se están registrando compras si se están registrando varios hechos en el estado para modificar los hospitales sobre todo pero todavía no ha llegado al pico de infecciones o de infectados perdón registrados que se esperaban todavía no tenemos este repunte como les decíamos el doctor Hugo López-Gatell de la bueno de la Secretaría de Salud subsecretario de Salud había planteado última semana de abril y primera de mayo para que realmente se diera este rebote de pico o el pico de casos de infectados hasta el momento como les decíamos tenemos 179 casos de coronavirus por lo menos en Puebla 14 defunciones solamente en Puebla 485 casos que han dado negativos también aquí en Puebla y 262 sospechosos entonces prácticamente todavía estamos en un margen que las autoridades han sido pues controlables digamos pero esos son los casos de los que nosotros hemos registrado porque nos los está dando a conocer el gobierno del estado y les decíamos los medios de comunicación pues nos enteramos de algunos casos como les decíamos que hoy fue confirmado que falleció una persona que fue muy cercana por cierto al ex gobernador Mario Marín Torres que fue un policía conocido como Antonio le decían el verde este policía pues estuvo en la escolta de Mario Marín y después de eso fue policía ministerial y también ahorita estaba como policía estatal y nos dieron a conocer que hoy en la madrugada fallece y al parecer sus familiares también que fue por un tema de COVID porque estuvo en algún rondín en la zona del hospital Ángeles hace ocho días entonces los familiares están muy preocupados ese tipo de casos pues nos han llegado nos llegó el caso por ejemplo de otra ex juez que era juez de Tehuacán que vivía en la capital de Puebla y que también falleció porque muchos de los abogados que la conocían y que sabían en su caso pues sabían que había fallecido al parecer de coronavirus y estaba totalmente en este cuadro de las víctimas que recordemos son personas usualmente entre los 60 años alrededor de los 60 años tienen algún malestar crónico ya saben cuáles son los malestares crónicos diabetes inmunodeficiencia lupus algún tipo de enfermedad de ese tipo y aparte pues tienen algunos síntomas de tabaquismo nos preguntaron por ahí qué había pasado con el caso del trabajador de Volkswagen un joven que había sido reportado recientemente hoy fue un caso de estos que les decíamos que teníamos ya registrados varios medios de comunicación porque se había hablado porque el mismo sindicato había solicitado a la Secretaría de Salud que dieron informe etcétera etcétera finalmente hoy el gobierno del estado admite que dentro de los últimos 14 más bien de los casos de los 14 decesos de los 14 difuntos que han ocurrido por el coronavirus se encuentra este trabajador de la Volkswagen porque incluso ya se había ventilado su acta de defunción en la que pues prácticamente se podía leer perfectamente que decía COVID-19 y pues el gobierno del estado confirma que se trataba de uno de estos casos que ya estaban contabilizados y que no sólo eso el muchacho pues sufría al parecer o bueno vivía con un exceso de tabaco fumaba bastante entonces obviamente eso afectaba su capacidad pulmonar y al momento de que pues este estuvo ya ingresado en el hospital pues fallece directamente de coronavirus porque pues era un caso en el que ya su tabaquismo era crónico entonces cuidado por favor con toda la información que se está rolando sobre todo en medios que no son oficiales en whatsapps están mandando mucha información incluso por ahí trascendió un audio de un médico que al parecer dirigía un hospital y pues el audio al parecer si era verídico pero no necesariamente tenía que ver con el panorama de esta o la próxima semana entonces cuidado con la información que les llega están llegando whatsapps también como para decirte que si mandas un whatsapp a x número o a x liga o das click en cierta liga te va a llegar un apoyo entre 8 y 12 mil pesos de parte del gobierno federal Andrés Manuel López Obrador esos son totalmente falsos no hay ningún tipo de apoyo por lo menos económico que se vaya a entregar directamente a través de mensajes de whatsapp no hay nada de eso cuidado con esos mensajes de whatsapp y cuidado también con otro video que está rondando por ahí de una persona que dice que ya pues prácticamente salgas corriendo a comprar porque se va a acabar todo si ustedes todavía pueden salir pueden ir a revisar algunos de los de los supermercados sigue habiendo abasto de productos sigue habiendo venta de frutas y verduras dentro de los mercados no tenemos todavía desabasto de ningún tipo entonces cuidado Profeco también ya se está metiendo en temas y reporten también a Profeco porque hubo incluso recientemente un encontronazo entre el gobierno del estado y la Profeco porque no se estaba revisando realmente qué pasaba con los precios por ejemplo del huevo que en algún momento se empezó a subir demasiado el costo del kilo de huevo y entonces también nosotros si no reportamos si no denunciamos estos casos o no empezamos a identificar hubo también alguna pues por ahí sello un sellado económico muy alto para frijol y para arroz en algunas tiendas de bodega que también fueron pues intervenidas por Profeco precisamente por eso porque utilizaban digamos el pánico de los de los compradores para subir sus precios y pues tú en este momento en la emergencia no te importa pues porque quieres llevar comida a tu casa y sales corriendo con 5 o 7 bolsas de arroz aunque cueste el doble de caro entonces también seamos cuidadosos con nuestras compras compren precisamente lo que ustedes necesiten para su casa hay ya tiendas como Costco como Sam's que te obligan a solamente llevarte algún número de este algún número de productos para que a todos nos alcance dice Solcero en la 18 está la 72 o hasta 79 el cono el cono de por ejemplo de huevo entonces con cuidado vamos a pasarles el número de Profeco para que denuncien si ven si ven algún tipo de este de abusos y para que inician puede incluso arrobarlos en Twitter si es que usan Twitter y si no el número de denuncia en Profeco te puedes meter incluso a su página web y desde un inicio decir cómo 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 denunciar y si no puedes llamar al número anoten si estás en la Ciudad de México el número del teléfono del consumidor es 55 68 87 22 es bien fácil siempre lo dieron a conocer hasta en los en los comerciales 568 87 22 y si están en México y área metropolitana el 0 1 800 8 bueno ya ahora es solo 800 846 8 8 7 22 8 8 8 8 7 22 ahí pueden denunciar a Profeco si encuentran algún tipo de producto de la canasta básica que esté excediéndose dicen obviamente la dirección en cuál es el precio original que debería de estar o lo encontrar y hasta cuánto lo están inflando entonces cuidado con eso pueden también mandarlo por mensaje de texto a este estos mismos números la llamada telefónica también va a ser vigilada por parte de Profeco para que ustedes puedan hacer su denuncia y entonces pues prácticamente vamos a cerrar ya esta plática con todos ustedes muchas gracias por seguir todas las transmisiones en vivo que han estado dando a conocer nuestros compañeros de Periódico Central de Página Negra y de la revista Rayas seguramente van a ver por aquí en el Facebook de Periódico Central a Yonada Cabrera ayer estuvo aquí Vidiana Lozano muchas gracias por favor cuídense mucho y sigan toda la información yo soy Edmundo Velázquez me encuentran en mi cuenta de Twitter arroba Mundo Velázquez y también en mi Facebook en mi fanpage que es Mundo Velázquez ahí escríbanme cualquier denuncia anónima puede ser retomada para algún reportaje que se va a publicar después en Página Negra y Periódico Central muchas gracias por toda la información gracias a ustedes por estar conectados por aguantar aquí mi soliloquio y hoy si no se me atoró ni el gallo que bueno nos estamos viendo entonces mañana con algún otro dato sigan por favor las redes sociales de Página Negra estamos como arroba Página Negra MX en Twitter que es nuestra nueva cuenta de Twitter también tenemos nueva cuenta en Facebook que es Página Negra Puebla ahí vamos a estar subiendo y seguimos subiendo toda la información policíaca porque pues la la información no descansa a pesar de que estamos en pandemia y sigue habiendo todavía hechos delictivos que denunciar este hoy los Funkos no se vieron no 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 bueno tengo acá la colección de Funkos está ahí atrás pero este no se las voy a presumir porque estoy trabajando muchachos beclen si no pongas el no pongas el desorden pero bueno muchas gracias a todos ustedes buenas noches seguimos en contacto ya saben dónde encontrarme y seguimos pendientes por más información para ustedes desde el periódico central Página Negra y Revista Rayas muchas gracias y buenas noches cuídense mucho y no salgan de casa por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!